Ramírez, un partido quizás por ahí le podríamos llamar aburrido, pero fue porque ambos planteles estuvieron estudiando durante el compromiso. ¿Qué te deja a vos este partido? Sí, sí, sabemos que Petapa se iba a venir con todo. Esta vez era nuestra cancha. Pues allá ellos nos tocó perder allá, entonces tuvimos nuestra revancha y nos supimos parar bien y sacamos el resultado. ¿Qué te deja el rival o tus opiniones sobre su juego? Pues se nos vinieron a parar muy bien, estaban moviendo muy bien el balón y controlando bien el partido, pero pues supimos contraatacar las jugadas que ellos hacían y pues gracias a Dios se nos dio la victoria. ¿El análisis de lo que realizó tu equipo? No, un partido muy bonito, supimos en toda la semana, mientras entrenábamos, practicamos todo y pues supimos manejar bien el balón y gracias a Dios se nos dio ese gol y salimos victoriosos del partido. Estuviste siendo revulsivo por banda de la izquierda, sin embargo no se logró generar mayor peligro más que la acción del gol, claro. ¿Qué crees que te haga falta a vos y que le haga falta a tus compañeros para lograr concretar? Sí, tal vez ser más contundentes y pues ponerle un poco de más trabajo al físico, yo creo que en unas partes del partido ya llega un momento en que nos cansamos, entonces hay que trabajar más en físico para estar bien en todo el partido y poder sacar ventaja físicamente. Toca la Aso de Chimaltenango el próximo fin de semana, ¿cuáles son tus expectativas sobre este rival? Pues también un rival muy difícil, pero desde ya trabajar la semana y esforzarnos en toda la semana para poder ir a hacer bien las cosas allá. Gracias Chino. Gracias Gany.